Siempre nos protege el buen pastor Con ella nos y cantamos, con felicidad cantamos Somos el rebaño, somos el rebaño, somos el rebaño del Señor ¡Qué alegres están las ovejitas! Nada les falta, pero mientras todas se divertían Había una llamada Lanita, que hacía unos días se notaba algo extraña ¿Qué le estará pasando? No sé qué me está pasando, me siento tan distinta Tengo una extraña sensación hace algún tiempo Estoy aburrida, ya ni disfruto estar con las demás ovejitas Nada me satisface, estoy cansada de lo mismo, lo mismo y lo mismo Siento deseos de probar otras cosas, de ir a otros lugares Lanita había observado que cerca de donde se hallaban había algo que le llamaba mucho la atención Pero no sabía qué era, ya que no se podía ver con claridad ¿Qué estará pasando al otro lado? Me gustaría saber Si yo encontrara la manera de llegar hasta allá, lo podría ver con mis propios ojos Pero no sé, tengo miedo, estoy un poco confundida Por un lado me quisiera ir, abandonar todo esto Pero por otro, pienso que no debo Ellas son tan buenas conmigo y el buen pastor nos quiere tanto ¿Qué hago? Mientras Lanita decía estas cosas, se había acercado a un árbol sin darse cuenta que desde el árbol Una sabia paloma y un malicioso cuervo la estaban observando y escuchando Al oírla, el cuervo le dijo ¡Qué bien! ¡Qué bien! Estás pensando muy bien Ya está vuelo de tanto aburrimiento ¿Por qué no cruzas el riachuelo de una vez y zas? Ya verás qué sorpresa más agradable te vas a llevar ¡Vamos! ¡Hazlo ya! No lo pienses más Mira que el tiempo pasa y el aburrimiento crece La paloma sabia replicó No Lanita, no lo hagas No te dejes engañar Con el buen pastor estás segura Recuerda lo que él ha dicho Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen Y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás No lo olvides Con él nada te faltará En cambio, al otro lado Te espera algo que tú no conoces Que te robará la paz Y el gozo que solo puedes tener con el buen pastor No lo hagas Lanita Te besará ¡Cállate aburrida! Tú no sabes lo que dices Te crees muy sabio onda, ¿eh? Pues ahorrate las palabras Guárdalas para otra ocasión, amiguita ¡Ja, ja, ja! No la oigas Lanita Ella no puede saber lo que no ha visto En cambio, yo soy un cuervo de mundo Yo he visto mucho y sé de lo que te hablo Vamos, da el paso No te vas a arrepentir Además, yo te voy a ayudar en todo No Lanita, no Escúchame, por favor Es por tu bien Recuerda las enseñanzas del buen pastor Bienaventurada la ovejita Que no anduvo en consejo de malos Ni en silla de escarnecedores Sea asentado No olvides esto El cuervo te está dando consejos Que te desviarán del verdadero camino No, no lo escuches Las palabras del buen pastor Te guiarán por sendas de justicia Recuerda, si los pecadores te quisieran engañar No consientas No andes en camino con ellos Aparta tu pie de sus veredas Porque sus pies corren hacia el mar Bueno, bueno, bueno Tú decides ¿Le haces caso a esta palabrera Y te mueres de aburrimiento O das un paso de valentía Y me sigues? Te repito No te vas a arrepentir No, no lo hagas Sí, sí Ven conmigo Yo te enseñaré el camino Está bien Iré Tengo que salir de este aburrimiento algún día Eso es Muy bien pensado Ven, vamos, vamos No, no Piénsalo bien No lo hagas No lo hagas, Lanita Ven, ven Vamos, vamos Y aunque la paloma trató por todos los medios de evitarlo El cuervo con su astucia y sus mentiras Logró convencer a Lanita de que abandonara su rebaño Mostrándole el camino hacia un lugar Donde seguramente se perdería para siempre Ven por aquí, amiguita Ven por aquí No te preocupes Nada malo te pasará Mira ¿Ves ese camino? Pues al final de ese camino Encontrarás todo lo que tú buscas Allí podrás lograr todos tus sueños Y todos tus deseos Sigue por ahí poquito a poquito Y no mires hacia atrás Nunca Está bien Gracias Muchas gracias Pobre Lanita Siguió el camino señalado por el cuervo Dejando atrás a las otras ovejitas y al buen pastor La pobrecita caminó y caminó por una senda que parecía como mágica Como de fantasía Buscando el lugar donde encontraría una vida nueva Pero ¿Será cierto? ¿Encontrará ahí la verdadera felicidad? ¿O será una fantasía? Veamos ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cansada estoy! ¿Se habrán dado cuenta ya de que me fui? Bueno Seguiré hacia esta vida nueva que me espera al final de este camino Pero no sé ¡Qué raro es esto! Parece como si estuviera en otro mundo Y verdaderamente estaba en otro mundo La inocente Lanita iba camino a la perdición Pero ella no sabía lo que allí le esperaba Porque al final del camino la estaba esperando el amo y señor de este mundo de fantasía El gran mago engañador ¡Ey! ¡Escucha! ¿Sabes quién soy? ¡Escucha! Me conoces tal vez aunque no muy bien Soy muy versátil Me disfrazo bien Yo vengo de un sitio muy lejano Allí traté de ser soberano Sé que no podré volver a ese lugar Más no importa Contigo quiero estar Soy el mago Soy el mago Yo soy el príncipe de este mundo Desde lo alto a lo profundo Fama, gloria o poder Conmigo tú podrás tener Porque fama, gloria y reconocimiento Son el gozo del momento Si estas cosas quieres lograr Entrégame tu alba y las tendrás Pues soy el mago Soy el mago Soy el mago La vida sin mí es aburrida Ven a gozar, a gozar de la vida Sal de la rutina, rompe con los tuyos Yo te llenaré de orgullo Te invito el mundo a disfrutar Pero a casa no podrás regresar Si me dejas ser tu amigo Yo controlaré tu destino Soy el mago Digo, no, el mago Yo estoy aquí para robar tu alma Digo, no, para ganar tu alma Que no es lo mismo Que no es lo mismo O es lo mismo No importa Da lo mismo Yo vine en busca de ti Por si lo quieres saber Y lo que quieras tú podrás obtener Pero tu alma Tú me darás tu alma Yo solo quiero tu alma Nada más que tu alma Que poca cosa túuzu Ahí viene un alma Ahí viene un alma Cógelo con calma Ahí viene un alma Cógelo con calma Ahí viene un alma Cógelo con calma Creo que ya estoy llegando Pero yo no veo a nadie por aquí Esto está muy solitario Estaré perdida Buen día, señorita ¿Quién es usted? Tranquila, no tienes por qué asustarte No tengas miedo No voy a hacerte daño Todo lo contrario Yo quiero ser tu amigo ¿Mi amigo? Pero si usted no me conoce ni yo a usted Bueno, bueno, bueno Vamos a aclarar un poquito las cosas Tú no me conoces a mí Y por lo tanto me temes Pero yo sí te conozco a ti Y por eso quiero ser tu amigo Que usted me conoce ¿Cómo es posible? Ah, porque yo soy... ¡El mago! ¡Qué chistecito malo! Y que el mago... Eso no se lo cree ni usted mismo Pero vamos a ver Dígame, si es cierto que usted me conoce ¿Quién soy yo? ¿Quién eres? No solamente te diré quién eres También te diré qué es lo que te pasa ¡También! No solamente te diré quién eres y qué te pasa También te tengo la solución ¡Imposible! Bueno, 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 mi querida ovejita Escucha, te voy a decir algo que tú deberías saber Créeme En verdad, yo soy el mago Y créeme también que quiero ser tu amigo Y que quiero ayudarte Porque, ¿sabes? Yo sé que tú eres una ovejita que está cansada de lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y que por esa razón abandonaste a tus amigas las ovejitas Y que ya no quieres estar con ellas Y tienes razón Mucha razón Porque, mira, tú tienes que probar otras cosas que hay en este mundo para ti Y estando con ellas, jamás vas a conocer todas las cosas maravillosas de esta vida Pero yo te mostraré el camino Te enseñaré todos los placeres de esta vida Te guiaré a un mundo que tú no conoces Y en donde podrás obtener todo lo que tú deseas ¿Qué te parece? ¿No es eso lo que tú estás buscando? Bueno, sí Realmente No sé Pero suena interesante, ¿no es cierto? Es cierto Suena interesante Pero... Pero tienes miedo, ¿no? Sí Un poco Es que... Es que no confías en mí Porque te parece extraño Que yo aparezca así de momento Y que te quiera ayudar a conseguir todas esas cosas Oiga ¿Cómo es que usted sabe todo lo que yo estoy pensando? Estoy por creer Que más que mago Usted lo que es es un adivinador De todo un poco, mi querida ovejita De todo un poco Pero mira ¿Sabes una cosa? Yo he conocido a muchas ovejitas como tú A muchas ovejitas que han pasado por lo mismo que tú Y yo me he aprovechado de ellas ¿Cómo dijo? Digo, quiero decir que... Que yo he aprovechado la oportunidad Para poner en práctica todo lo que yo sé Y para ayudarles a encontrar la manera De disfrutar más de este precioso mundo Por ejemplo A unas les he ayudado a conseguir riquezas ¿Te gustaría tener riquezas? ¡Claro que sí! Muy bien, mi querida ovejita Eso está muy bien Mira A otras les he ayudado a conseguir fama ¿Qué te parece ser famosa? Que todo el mundo te mire y te admire ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! O por ejemplo Te puedo ayudar a conseguir poder A ser poderosa Si lo he hecho con otros Lo puedo hacer contigo también ¿Qué tú crees? Todo esto está muy bien Pero... ¿Cómo yo sé que usted me está diciendo la verdad? ¿Cómo yo sé que usted no me está engañando? Por favor ¿Cómo es posible que tú pienses una cosa como esa? Engañarte yo a ti A una ovejita tan inocente Tan buena Tan inteligente Tan... No es posible ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Jamás sería yo capaz de hacer semejante barbaridad Está bien Está bien Cálmese Pero si todo esto es cierto Yo tendría que verlo Ver para creer, mi querida ovejita ¿Con qué esas tenemos? Ver para creer Pues está bien Como dicen que para muestra con un botón basta Te mostraré un ejemplo de lo que yo he hecho Y puedo hacer por ti si tú quieres Y en ese momento Como por arte de magia Apareció ante los ojos de la Anita Un pavo real tan y tan deslumbrante Que dejaría cualquiera con la boca abierta Un pavo real con gafas ahumadas Ropa con mucho brillo Cadenas de oro Sortijas Plumas de todos colores La cola más espectacular que jamás se haya visto En fin En fin Un pavo Que más que un pavo Parecía un ser salido de otro planeta Cantando y bailando Acompañado por sus pavitas Yo soy un pavo muy especial Y todos me miran Pues mi belleza es singular No hay otro igual Mi porte majestuoso Me envidian al pasar Yo soy el pavo más especial De toda la ciudad Pavo, pavo, real Pavo, pavo, real Pavo, pavo, real Pavo, pavo, real Yo soy un pavo muy especial Y tengo riquezas ¡Pavo! Fortuna y fama sensacional No hay otro igual Con mi presencia puedo hacer A todas desmayar Pues soy el pavo más especial De toda la ciudad ¡Sí! Pavo, pavo, real Pavo, pavo, real Pavo, pavo, real Pavo, pavo, real ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué tremendo es este pavo! Dígame, señor pavo ¿Cómo fue que usted logró ser tan rico? Tan hermoso Tan deslumbrante Y tan famoso Es muy sencillo Lo único que tienes que hacer Es dejar que el mago Está bien, está bien, mi querido pavito Está bien, no te preocupes Que yo le explicaré Sigue, sigue tu camino Que yo me encargo de todo Goodbye, my dear Goodbye Señor mago Dígame, por favor Dígame lo que tengo que hacer Para lograr todas esas cosas Que usted me ofrece Ajá, convencida Convencida, mi querida abejita Convencida ¡Claro! Después de haber visto al pavo Ya no me queda ninguna duda Dígame lo que tengo que hacer Porque ya estoy muy ansiosa Bien, mi querida abejita Yo tengo aquí estos papeles Que tú tienes que firmar ¿Firmar? ¿Para qué? Pues, esto es un contrato Un contrato donde yo me comprometo contigo A cumplir todos tus deseos O sea, para que no haya dudas Para que todo esté bien claro Para que todo quede escrito En rojo y negro Quiero decir En blanco y negro ¿Ok? Ok ¿Dónde tengo que firmar? Aquí, mi querida abejita Firma aquí Y en el momento En que la Anita Iba a firmar el contrato Que la llevaría A la condenación eterna Cuando ya casi había caído En la trampa del mago Apareció el perro fiel ¡No, Anita! ¡No firmes! ¿Qué? ¿Quién es el intruso Que viene a dañar mis planes? Firma, abejita Firma rápido ¡No, Anita! No firmes ese contrato Si firmas Eso representaría tu muerte ¿Cómo te atreves, perro sarnoso Decirse la gente mentira? ¡Fuera! ¡Lárgate! ¡Intruso! ¡Embidioso! ¡Vete a sacudirte las pulgas! ¡Él miente, mi querida abejita! ¡Él miente! ¡No le creas, Anita! ¡No le creas! Este hombre es el mago engañador Se está aprovechando de tu debilidad Para engañarte Te quiere hacer creer Que puede llenar tu vida de felicidad Pero eso es mentira Esa felicidad es pasajera Y todo esto que tú ves a tu alrededor Es una fantasía ¡No le creas! ¿Qué está pasando? Estoy tan confundida ¡Claro que estás confundida! ¡Él te confunde con sus mentiras! ¡No le creas! Tú viste lo que yo puedo hacer por ti Te lo mostré Lo viste con tus propios ojos Y mientras el mago trataba de convencer a la Anita El perro fiel fue en busca del pavo ¿Y cuál fue la sorpresa de la Anita? Al ver que aquel pavo fabuloso y deslumbrante Se había convertido en un esquelético y andrajoso pavo Estaba encadenado El pavo solo era otra víctima más del mago engañador Que con sus trucos de magia Había tratado de engañar a la Anita Haciéndole ver una fantasía Una ilusión Una mentira más del mago Mira, Anita Esto es lo que el mago quiere hacer contigo ¿Ves? Sus promesas son falsas Y su felicidad es pasajera Si firmas ese contrato Perderás tu alma para siempre ¿Por qué has venido a dañar mis planes? ¡Fuera de todo esto! ¡Fuera en el nombre del buen pastor! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Me voy! ¡Sí! ¡Me voy! Y el mago salió huyendo derrotado Una vez más, el bien había triunfado sobre el mal La pobre Lanita estaba tan arrepentida Que no sabía qué hacer ¡Dios mío! ¿Qué yo estaba haciendo? Ibas a cometer el error más grande de tu vida A mí también me pasó El mago trató de engañarme Pero Dios me iluminó Me di cuenta a tiempo Y salvé mi alma Ahora mi vida está llena de paz y de gozo ¡Oh! 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 ¡Que viva el buen pastor! ¡Oh! 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 ¡Mi vida transformó! ¡Oh! 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 ¡Lo fiel le seguiré! ¡Oh! 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 ¡Jamás le dejaré! Yo era un perro malo Rabioso y contestó A todos le ladraba y no sentía amor Yo nunca obedecía la voz de mi señor Y nunca aceptaba la buena corrección ¡Oh! 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 ¡Que viva el buen pastor! ¡Oh! 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 ¡Mi vida transformó! ¡Oh! 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 ¡Yo fiel le seguiré! ¡Oh! 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 ¡Qué error más grave yo iba a cometer! ¡Gracias, perro fiel! Ya casi estaba decidida a seguir los pasos de ese mago engañador Pero el buen pastor me envió para ayudarte Porque él sí te ama Y no quiere que te pierdas tú, ni yo, ni nadie Sus promesas son verdaderas Y la felicidad que él te ofrece es eterna Y a todo el que le sigue y le es fiel Él le ha prometido una vida nueva Llena de paz y de gozo Solo basta con aceptarle y seguirle ¿Tú crees que el buen pastor me perdonará? ¡Claro! Mira, si tu arrepentimiento es verdadero Y se lo pides de corazón Él te perdonará Abrirá sus brazos para recibirte nuevamente Y todos vamos a celebrar tu regreso ¡Ven! ¡Volvamos al buen pastor! ¡Ven! ¡Vamos! Y así, Lanita volvió arrepentida Pidió perdón al buen pastor Por el error que había cometido Rogándole que transformara su vida Y la llenara con su amor Amado buen pastor ¿Podrás perdonarme? Buen pastor, toma mi corazón Eres mi salvador y mi rey Ya seré resplandor de tu luz Ven, transforma mi ser con tu amor Ven, buen pastor A tus pies quiero estar Caminar de tu mano En tu paz En las mañanas Tu rostro mirar Y por siempre Tu guardes mi andar Buen pastor Buen pastor Toma mi corazón Eres mi salvador Y mi rey Yo seré resplandor de tu luz Ven, transforma mi ser Con tu amor Y ahora gocémonos Y alegrémonos Y hagamos fiesta Porque Lanita ha regresado a su hogar Gloria, gloria Que vive en el pastor Gloria, gloria Mi vida transformó Gloria, gloria Yo fiel le seguiré Gloria, gloria Jamás te dejaré Yo estaba descarriada En mi corazón Salí de mi rebaño Dejando al buen pastor Muy pronto estaba en manos Del mago engañador Jesús salvó mi vida Es amor de libertad Gloria, gloria Que vive en el buen pastor Gloria, gloria Mi vida transformó Gloria, gloria Yo fiel le seguiré Gloria, gloria Jamás te dejaré Gloria, gloria Que vive en el buen pastor Gloria, gloria Mi vida transformó Gloria, gloria Yo fiel le seguiré Gloria, gloria Jamás te dejaré Y esta historia aquí termina Recordándote amiguito Que Jesús es el camino La verdad Y la vida Dios te bendiga Yo soy el buen pastor El buen pastor Su vida da por las ovejas Amiguito Jesús es el buen pastor Y es también el hijo de Dios Que vino del cielo A traernos el glorioso mensaje De que Dios nos ama Y desea que vayamos a vivir con Él En su reino celestial Pídele a Jesús que venga a tu vida Que entre en tu corazón Y te prepare para ir a morar con su Padre Para siempre Él lo hará Y te salvará